Que no quiero seguir así, tanto tiempo alejado de ti No he podido arrancarte de mi mente, lo he intentado fracassando un fin de ser No me amores, no me dejes así, tanto tiempo alejado de ti Necesito que me digas que me quieres, arrancarme de este pecho, esta inmensa soledad Es tanta falta que no te imaginas lo que en este tiempo ha sido mi vida Es mentira que de amor a nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco y si no es contigo ya no quiero Es tanta falta que no te imaginas lo que en este tiempo ha sido mi vida Es mentira que de amor a nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco y si no es contigo ya no quiero La vida No me amores, no me dejes así, tanto tiempo alejado de ti Necesito que me digas que me quieres, arrancarme de este pecho, esta inmensa soledad Me haces tanta falta que no te imaginas lo que en este tiempo ha sido mi vida Es mentira que de amor a nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco y si no es contigo ya no quiero La vida La vida Es mentira que de amor a nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco y si no es contigo ya no quiero La vida Me haces tanta falta que no te imaginas lo que en este tiempo ha sido mi vida La vida Es mentira que de amor a nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco y si no es contigo ya no quiero La vida